En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la confianza de un niño me presento ante ti. Oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús, te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Pide por tus intenciones ahora. Amén. Por la salud de todos los enfermos y de las personas que cuidan a los enfermos. Por las personas que han perdido sus trabajos, sus negocios o tienen problemas económicos y materiales. Vamos a pedir también por las almas del purgatorio y por las personas que no tienen quien rece por ellas. Vamos a pedir por la paz en el mundo, en nuestro país y por la paz en nuestras familias. Vamos a pedir también por todas esas intenciones que tenemos guardadas muy dentro de nuestros corazones. San José, ayúdame en mi actual dificultad con tus oraciones ante Dios. La bondad infinita de nuestro Salvador, quien te amó y te honró como su Padre en la tierra, no puede negarte ninguna petición ahora en el cielo. Buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María en la tierra, consuélame en mi angustia y presenta mis peticiones, a través de Jesús y María, ante el trono de Dios. Desde el momento en que el ángel le reveló a San José que habría de ser el Padre del Mesías, hasta el momento en que exhaló su último aliento en los brazos de Jesús y María, San José defendió celosamente a Jesús. San José siempre defendió a su Hijo de cualquier amenaza. Fue un obediente sentinela que no solo protegió, defendió y sacrificó todo por Jesús y por su seguridad, sino que hizo lo mismo por su querida esposa. San José veló por su esposa con gran fidelidad, y por su Hijo como el Padre más amoroso. La misión paternal de San José no se ha terminado. El trabajo del Padre jamás se termina hasta que sus hijos están seguros en casa. En el cielo, San José ya no tiene que cuidar y proteger a Jesús, pero tú aún no estás en el cielo. Necesitas la protección de San José. Tu Padre espiritual sabe lo que daña tu alma, y quiere cuidarte y ayudarte a llegar a salvo a casa. No tienes que tener miedo ni preocuparte. San José jamás te abandonará. Tu papel es encomendarte a su atento cuidado y jamás volver atrás. Con San José a tu lado, no tienes nada que temer. ¿De qué habríamos que temer con tan fervoroso Padre que nos ama y defiende? San José tuvo en sus manos al Hacedor del Universo. San José alimentó al Creador de los cielos. En su papel de Padre Terreno de Jesús, San José amorosamente dio instrucciones al Hijo de Dios. El cielo y la tierra lo obedecieron. Todo el infierno tiembla ante él. Como tu padre y modelo, San José te enseñará cómo defender celosamente a Cristo. Si eres un fiel discípulo de Jesucristo, serás criticado, odiado y ridiculizado por el mundo. A menudo por tu propia familia y amigos. Tu sufrimiento puede ser grande, pero tu testimonio de la verdad, tu testimonio de Jesús, será aún mayor. San José te ayudará a ser un ferviente testigo de la verdad de Jesucristo. Siempre has de esforzarte por defender a la persona y al nombre de Jesucristo contra toda blasfemia, insulto y sacrilegio. Deberás defender a la iglesia, así como sus enseñanzas y sacramentos de todos los ataques, herejías y falsedades. Defender a la iglesia es defender a Cristo. Qué bueno será parecerte a tu Padre espiritual, siempre dispuesto a sacrificarte por amor a la verdad. Como San José, tú también podrás llevarle muchas almas a Jesús. Ahora vamos con las letanías a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santrísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa y Jefe de toda su hacienda. Oremos. O Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendíceme, oh querido Padre San José, bendice mi cuerpo y mi alma. Bendice mis resoluciones, mis palabras y hechos, todas mis acciones y omisiones, cada uno de mis pasos. Bendice todo lo que poseo, todos mis bienes interiores y exteriores, para que todos redunden en el mayor honor a Dios. Bendíceme por el tiempo y eternidad, y protégeme de todo pecado. Obtén para mí y para mi familia la gracia de hacer expiación de todos mis pecados, con el amor y la contrisión aquí en la tierra, para que después de mi último aliento, pueda sin demora, postrarme a tus pies y darte gracias en el cielo, por todo el amor y la bondad que tú, oh querido Padre, me has mostrado aquí en la tierra. Amén. Amén.